El siguiente programa es una presentación de ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del Cuerpo de Cristo. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, encontramos tres parábolas que hablan esencialmente lo mismo. La segunda de ellas, comprendida entre el versículo 8 al 10, nos narran la historia de una mujer que pierde una dragma. La busca, Jesús dice que enciende la lámpara y barre la casa, buscando esa dragma que había perdido. Es una enseñanza sencilla, pero muy profunda, que nos entrega nuestro amado Señor Jesucristo. Quiero invitarles a que permanezcan con nosotros y podamos estar compartiendo esta palabra, encontrando lo perdido. Como siempre, nuestro deseo es poder ser de bendición para la vida de cada uno de ustedes. Si pueden hacerlo, les invitamos a que se comuniquen con nosotros al final del programa, nuestras vías de comunicación. Anímense, mándenos un mensajito, un correo electrónico, vean la forma de ponerse en contacto con nosotros. Y recuerden que esta exposición bíblica, como otras, la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Encontrando lo perdido, es el título de esta predicación que escuchamos en segundos. Gracias por estar con nosotros y bienvenidos una vez más. Vamos a compartir la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 8 en adelante, tres parábolas, tres enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo que hablan de lo mismo. Nosotros vamos a hablar de esta segunda parábola contenida que son las propias palabras de nuestro amado Señor Jesucristo. Lucas, capítulo 15, del versículo 8 en adelante, dice así la poderosa palabra de nuestro Dios, la que leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿o qué mujer que tiene diez dragmas, si pierde una dragma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dragma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Tremenda enseñanza de nuestro Señor. Miren, esta parábola no es una parábola difícil de interpretar. ¿Por qué? ¿Puede preguntar por qué? ¿Por qué? Porque a Jesús se le está cuestionando por sus juntas. ¿Quiénes lo están cuestionando? Los fariseos. Usted sabe quién eran los fariseos. Los fariseos eran un grupo selecto de hombres que sabían la ley completa, muy amigos de otro grupo selecto. ¿Cuál grupo? Los escribas. Por eso ellos se llamaban muy bien. Los escribas eran expertos de la ley. Se lo digo de otra forma. Se conocían los cinco primeros libros de la Biblia. Los escribas de memoria. ¿Cómo andamos por ahí? Se sabían los cinco primeros libros. ¿Cuáles son? A ver. Nosotros sabemos cuáles son por lo menos. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Muy bien, muy bien. ¿Y qué dicen? Hasta ahí llegamos. Bueno, los escribas conocían de memoria. Imagínense, de memoria conocían la ley de Dios. Y los fariseos también, este grupo selecto de hombres, que sabe que eran, la verdad que tienen bastantes cosas que nosotros también deberíamos imitar, los fariseos. Ve que a veces se habla mal de los fariseos. Porque se dice fariseo hipócrita. ¿No es cierto? No, este hermano, bueno, también en la iglesia, este hermano es más fariseo. ¿Qué le están diciendo? Pues el hermano es falso. ¿No es cierto? Y Jesús también le dio duro a los fariseos. ¿Pero por qué? Porque ellos le decían a otros lo que tenían que hacer y ellos no lo hacían. Cuando tenga un tiempito, usted puede leer el capítulo 23 de Mateo, porque ahí usted va a encontrar la confrontación más fuerte. Jesús le habló duro a los fariseos. La confrontación más fuerte que Jesús hace a los fariseos. Oiga, dentro de todas las cosas, ¿sabe lo que le dice Jesús? Le dice sepulcro blanqueado. O sea, ustedes tienen linda fachada, pero por dentro ustedes están llenos de huesos, de muertos. Y Jesús mismo le dijo a sus discípulos, hagan lo que ellos le dicen que hagan. O sea, lo que ellos decían que había que hacer no estaba mal. Ellos incluso ayunaban ciertas veces a la semana. ¿Cómo andamos por ahí? Los fariseos ayunaban, no me recuerdo si dos veces a la semana. ¿Cómo andamos por ahí? ¿Cómo andamos por casa? El que tiene oídos para oír, juega. ¿Ves? Entonces lo que ellos decían no era que estuviera mal. El tema es que ellos no lo vivían. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, hagan lo que ellos les dicen que hagan. Pero no vivan como ellos viven. ¿Ve? Entonces los fariseos estaban criticando a Jesús por su junta. Porque se juntaba Jesús con gente que para ellos era reprobada. Esta parábola termina diciendo Jesús el gozo que hay en el cielo. Como se gozan los ángeles cuando un pecador se arrepiente. ¿Saben lo que hubiesen dicho los fariseos? El gozo que hay en el cielo cuando un pecador se pierde. Para que usted vea más o menos como ellos marcaban la diferencia entre las personas. Para ellos esa clase de juntas de Jesús reprobadas. Personas pecadoras. Para ellos sabe que como que desprestigiaba en cierta forma el ministerio de Jesús. Entonces que es lo que está hablando aquí Jesús justamente de la importancia que tienen esas personas. Que delante del Señor son igual de importante que los demás. Pero la importancia que tienen esas personas. En el reino de Dios. Por eso fíjese que Jesús desarrolló un ministerio que es transversal. Jesús no solamente se juntaba con gente reprobada. Como quien diría con gente de la villa, con gente de la pobla. Jesús también. Venían a él personas importantes. Se reunía con gente conocida. Nicodemo era un hombre principal de la sinagoga. Quien fue a Jesús de noche. Donde no estuvieran los lentes de la televisión. La radio. ¿No es cierto? O los hermanitos con los celulares que le estuvieran sacando fotos. Un hombre fariseo principal de la sinagoga. Saulo de Tarso también era fariseo. Ojo. ¿Ve? Era gente bien preparada en algunos temas. Pero Jesús reprochaba de que ellos no vivían en realidad lo que sabían. Pero sí se lo exigían a otros. Entonces Jesús destaca esa importancia. Estas tres parábolas son básicamente lo mismo. Primera parábola. La parábola de la oveja perdida. Segunda parábola. La parábola de la moneda perdida. Y tercera parábola. Que usted se la sabe. La ha visto en la televisión. La ha visto en las películas. La ha leído. Y la ha releído. La parábola del hijo pródigo. Que algunos dicen que la titularon mal. Esa parábola. En la traducción Reina Valera. Porque en realidad debería ser la parábola del padre. Eso dicen algunos comentaristas bíblicos. Bien. Pero nosotros la conocemos como la parábola del hijo pródigo. Bien. Entonces esa gente. Que para los fariseos. Era gente reprochable por sus conductas. A ellos también vino Jesús. Mostrando su amor. Y en esta parábola. Nos muestra una combinación. Bien interesante Jesús. Es una mujer. Como muchas mujeres. Es una mujer que lo más probable que era. Que lo que tenía era un collar. Que ese collar tenía como una especie de 10 monedas. Como un símbolo de que ella era una mujer casada. Bien. Entonces es algo precioso. Es algo de valor para ella. No es cualquier cosa. Se le perdió. Se le extravió. Una de esas monedas. Del collar. Esa dragma. Esa moneda de plata. Se le perdió. Que es lo que hace la mujer. Lo que haría cualquiera de ustedes. Pue hermano. Ah. Que hace usted cuando. Se le pierde algo de valor en su casa. Ah. No hay nada. A veces. A veces. A veces. A veces lo que hace es decir. A ver. Voy a llamar al viejo. Seguro que él la tomó. Porque es reintruso. Él. El único que sabe que esto está aquí. Ah. Hay. Hay casos así. Cualquier semejanza con la realidad. Es mera coincidencia. No se preocupen. No se preocupen. Voy a preguntarle al viejo. El viejo sabe dónde está esta cosa. Cómo. Cómo. Esta moneda. Me falta una moneda. Eran diez. ¿Ve? Y una estaba. No dijo bueno. Total me quedan nueve más. Estaba el collar incompleto. Hacía falta una moneda para el collar. Y sabe. Que la Biblia dice. Si pierde una dragma. Si pierde. Nos dice que la dejó. Porque hay una diferencia. Entre lo que se deja. Y lo que se pierde. Porque usted. Cuando deja algo. Usted dice. Yo sé dónde lo dejé. O más o menos. Me acuerdo dónde está. ¿No es cierto? Pero cuando usted se le pierde algo. Las posibilidades de encontrarlo. Son. Son diferentes. Son distintas. ¿O no? ¿A quién no se le ha perdido algo? ¿A quién no se le ha perdido? Por ejemplo. Las billeteras. Y alguien dirá. Especialmente los hermanos de acá. No me importa tanto la plata. Me importan los documentos. Pero le ha pasado. ¿No? Porque en lo que va a gastar. En los documentos. En tiempo. Me importan los documentos. Alguien dirá. Ahí tengo. El carnet. El carnet de conducir. Ahí tengo la tarjeta verde. Necesito eso. Entonces usted dice. Bueno. La plata. Ya está. Quizás difícil que la recupere. Pero los documentos. Los necesito. Y si le agrega eso. Que tiene algún. Algo. Que tenga un valor sentimental. Algún anillo. Algo preciado. Más todavía. Usted se desespera. Porque quiere. Quiere. Recuperar aquello. Entonces. Hay una diferencia. Entre lo que se deja. Y lo que se pierde. Lo que se pierde. Tiene menos posibilidades. De encontrarse. Pero la buena noticia. Lo que nos enseña la palabra. Es que se puede encontrar. ¿A quién no se le ha perdido alguna vez algo? ¿Ah? Y usted llega a su casa. El celular. ¿Ah? El celular. Y lo menos que usted desea. Es que alguien se lo haya encontrado. Y que haya dicho. ¡Oh! ¡Qué bendición! La tremenda bendición. Usted espera que esa persona. Que se encontró su celular. Por lo menos le conteste el llamado. ¿Ve que lo primero que uno hace? ¡Uy! Se me perdió el celular. Péstame tu celular para llamar. Y se pone a llamar. Y espera que le contesten el llamado. Para poder recuperarlo. Y cómo se siente cuando recuperó aquello. Un celular. Que se puede comprar otro. Pero a veces en esos aparatos. La gente tiene fotos. Familiares. Momentos que no va a poder. Quizá. Volver a reconstruir. Porque quizá hay alguien que aparece en esa foto. Que ya se fue con el Señor. Entonces para usted. Eso. Tiene mucha importancia. Tiene mucho valor. No solamente por lo económico. Sino por ese valor intrínseco. Ese valor emocional. Ese valor sentimental. De lo que vale. Lo que hay adentro. Es mucho más caro. No tiene precio en realidad. Cuando es ese tipo de cosas. Dijo Jesús. Que mujer. Que tenga diez dragmas. Si pierde una dragma. No enciende la lámpara. Aquí está bueno esto. Porque ¿sabe? Se le perdió una dragma. ¿Y sabe lo que hace esta mujer? Vamos a buscarla. Me importa. Es valioso esto para mí. Y enciende la luz. Quiere decir que ahí. Había oscuridad. O necesitaba más luz. Para buscar lo que se había perdido. En estos tiempos. Alguien diría. ¿Dónde está la linterna? ¿No es cierto? O el celular. Con la lucecita del celular. Tengo que buscar. Tengo que saber. Encontrar lo que se había perdido. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dijo Jesús. No enciende la lámpara. Y barre la casa. Miren la combinación. Y dice mujer. Lámpara. Escobillón. Escoba. O sea. La operación de búsqueda. Viene en serio. Viene en serio. Es importante lo que se perdió. Es de valor lo que se perdió. Y esta mujer. Se propone. Se propone. Recuperar aquello. Ir por aquello. ¿Sabe? Para hablarle un poco más de la aplicación bíblica. Usted y yo. Para Dios. Dice la Biblia. Que nosotros estábamos perdidos. En pocas palabras. Los que nos habíamos perdido. Éramos nosotros. Esta mujer. ¿Sabe a quién está representando? A Dios. A Dios. Y como somos tan valiosos. Para Dios. Incluso. La gente que nos está escuchando por la radio. Y que escucha la radio. Porque anda buscando más de Dios. No se congrega. Necesita más de Dios. Permítame decirle. Desde este lugar. Que usted. Es una persona. Valiosa para Dios. Usted cuenta. Para Dios. Porque Dios. Pagó el precio. Del rescate. Nosotros estábamos muertos. En nuestros delitos. Y pecados. La palabra nos enseña eso. Y esta mujer. ¿Sabe lo que hace? Aprovechó. Prendió la luz. La lámpara. ¿No es cierto? Y barrió la casa. La casa. Seguramente. El piso era de tierra. Barrió la casa. En un proceso de búsqueda. Yo no sé cuánto me he vivido algo igual. Cuando usted dice. Yo sé que esto lo dejé acá. Yo sé que estaba aquí. ¿Y a dónde lo puede haber metido? A lo mejor se agarra la cabeza a dos manos. Y se pone a pensar. Y le dice al Señor. Señor. Ayúdame. Revelame. ¿Dónde está esto que es importante para mí? Esta mujer. Hizo lo que haría. Seguramente cualquiera de nosotros. Aplicó luz. Aplicó luz. Porque había algo perdido. Que había que encontrar. Y aprovechó de hacer su aceito. Aprovechó. De barrer la casa. Y escuche. Dice. Y busca con diligencia. Hasta encontrarla. Con diligencia. Con solicitud. No es que dice. Ya no la encontré. Sigo mañana. No. Es importante. Ella diligentemente. Está buscando lo que perdió. Lo quiere recuperar. Bien. Mire. Yo le hablé. De la aplicación. Que tiene esta parábola. De la aplicación directa. Jesús. Jesús. Yo les dije. Está hablando aquí. En estas tres parábolas. De lo mismo. Del rescate. Por los que estábamos perdidos. Eso es. Ahora. Yo quiero. Que le demos hoy día. Otra aplicación más. Porque a mí se me perdió algo. Ayer. A mí se me perdió algo. Y ¿sabes lo que hice? Fui a buscar la linterna. Estaba la luz. Pero fui a buscar la linterna. Para ver mejor. Y ¿sabes lo que hice? Fui a buscar la escoba. El escobillón. Para empezar a ver si aparecía lo que andaba buscando. Que a lo mejor el valor económico. No es tanto. Sino el valor sentimental. Que tienen algunas cosas. Que son un regalo de alguien. ¿sabes? Y mientras pensaba. En mi propia experiencia de ayer. Me recordé de esta parábola. Y a cuantos de nosotros el Señor nos ha dado cosas preciosas. Para servirle. A cuantos el Señor a todos. Ha puesto en nuestras manos dones. Talentos. Y ¿sabes? Mientras pensaba en esta palabra. La tenía ahí. La masticaba. Perdóneme. Como las vacas. ¿Sí? Como las vacas. Porque ahí estaba yo. La palabra le daba. Usted sabe por mano Liliana. Yo le daba. Le daba ahí. Me recordé de la iglesia de Éfeso. En Apocalipsis capítulo 2. Que el Señor Jesucristo le dice. Pero tengo contra ti. Que has dejado. El primer amor. ¿Ve? Esa iglesia. Algo. Esa iglesia. Tenía que recuperar. Y el Señor Jesucristo le dice. Recuerda por tanto. De dónde has caído. Y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Miren. Y nos encontramos hoy día con tantas situaciones de gente. Que lo que cuentan son las experiencias pasadas. Lo que el Señor hizo ayer. No. El Señor a mí me usaba aquí. El Señor a mí me usaba en esto otro. Yo hacía esto para el Señor. Pero en algún momento. En alguna parte de su vida. En algún lugar dejaron. Lo que Dios le había confiado. ¿Ve? Entonces fíjese que. Mientras masticaba. Masticaba la palabra. Me llamó la atención. De que esta mujer. Encendiera la lámpara. ¿Usted sabe qué significa la lámpara en la palabra? En la Biblia. La lámpara. Una de las aplicaciones bíblicas. Según el versículo 105 del Salmo 119. ¿Sabe lo que es la lámpara? Dice la Biblia. Lámpara es a mis pies. Tu palabra. Entonces. Mire. Mire como. Como la mente ahí. Trabajaba full. Entonces una de las primeras cosas. Para reencontrarse. Con lo que Dios nos ha confiado. Es. Volvernos. A la palabra. ¿Sabe por qué? Porque la palabra. Es como una luz. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue. Te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros. Lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo. A nuestro WhatsApp. Más. 54 9. 26 0 4. 20 42 82. O a nuestro correo electrónico. En línea ministerios. Arroba yahoo.com.ar Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea. Dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.